Todo listo para elegir senador, autoridades del INE dicen todo marcha en tiempo y forma con un avance del 70% en la entrega de 4.777 paquetes electorales para la instalación de casillas. 2.737.354 tamaulipecos podrán emitir su voto. Garantizan elecciones seguras. Al respecto de la jornada de este domingo, el gobernador Américo Villarreal dijo que como autoridad tienen reportes de tranquilidad en todo el estado. Sin embargo, habrá vigilancia puntual. Donde nuestras fuerzas y coordinación entre las mismas vamos a estar muy pendientes este fin de semana para estar dándole la tranquilidad y las garantías a la sociedad de que pueden salir a sufragar sin ningún problema. Cambio en delegación de SEGOP. Felipe Garza Narváez es nombrado por segunda ocasión delegado de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas, sustituyendo a Ricardo Rodríguez. Podría haber más movimientos en otras dependencias federales. Respiran materiales tóxicos. Vecinos de la colonia Guadalupe Victoria bloquearon la terminal 11 del puerto de Tampico. Denuncian que la empresa Azipona violó acuerdo y ahora trabaja todo el día contaminando el ambiente y provocando enfermedades en al menos 500 familias. Maestros del TEC mantienen protesta. Insisten en que el director del plantel, el Madero, sea sustituido. Esto por presunta corrupción y malos manejos ante el desinterés de autoridades. Ahora bloquearon vialidades y a la manifestación se unieron decenas de alumnos. Cumple misión delegación mexicana. Entre aplausos y reconocimiento, el contingente denominado Fuerza de Ayuda Humanitaria terminó su intenso trabajo de rescate en Turquía y Siria. A su llegada se ofreció un homenaje a Proteo, binomio que murió rescatando vidas. Les saludo Jonathan Lee. Las noticias son 24-7.